¿Crees que la música de antes era tal vez, no sé si mejor, pero distinto o más de tu agrado que la de ahora? La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión, es un derivado de eso. Estos flacos van a la guita directamente. ¿Hay algún artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien? Nicky y Nicole, hay cositas que me gustan. ¡Mirá! Inclusive ensayé una canción de ella. ¿En serio? Tengo plegaria, sí. Pero hay que conectarla ya. Sí, estas personas son muy, están muy ocupadas. Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo y nunca contestó, por ejemplo. Lali está ocupada. Están muy subidos al caballo, me parece. Después se deprimen, chicos. Lali Espósito es lo más. Si hay alguien que no es agrandado, la que está grande es Nacha. Llamó Lali, te quería conocer, un gusto conocerte. Yo hago música, así que este saludo para mí es muy importante. Quiero que sepan, digo, yo hago música, te quería conocer. Me dice, ya está hecha la música. Es un grande. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. Luis Alberto Espineta, Fito Páez, Chali García dejaron su vida en esto. Hay artistas increíbles en estas nuevas generaciones. Pero se tiende más a una estandarización, a una pasteurización de los ritmos, de las armonías, de las melodías casi desaparecidas. Muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guitarras. El tipo que gana Grammys en el mundo se llama Bad Bunny y canta. Aquí el otro tibulón. Pará, 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 escuchá. Yo quiero perrearte y fumarme un blón. Yo quiero perrearte y no sé qué será un blón. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Quiero dedicar este premio a Carlos Gardel, María Gabriela Pumer, el flaco Espineta, Cederati y hay que prohibir el autotune. A mí me encantaría tener el oído absoluto que tiene Charri, agarrar la guitarra y cantar, no tener que usar autotune. Me encantaría, se lo digo a la cámara. Pero bueno, hermano, son las condiciones que tengo y yo me hago cargo de los defectos que tengo y así salgo adelante. Yo creo que es hora de que la gente se dé cuenta de que si vos vas a apagar la entrada para escuchar a alguien que le ponga un efecto a su voz, para afinarla, es porque no tiene talento. Hay mucha gente que no entiende una herramienta que se llama autotune, ¿sí? Yo trato de usar poco. Es un idiomágico. ¡No me dejáme! ¡Hacéme, no me dejáme! Pero también el autotune es una herramienta con la que se puede hacer música y se puede dar una estética y un sonido. Y lo digo para la gente que no sabe, para enseñar y tirar una data que por ahí no tiene. Esto de subir al escenario con el efectito ese que te arregla la voz es porque no sabés cantar. Entonces, si a vos te tocó la fama porque tuviste un golpe de suerte y la gente te sigue pero no sabés cantar, anda a estudiar. Si yo cantara piola, no usaría autotune. No usaría autotune. Yo lo uso porque para mí es una herramienta. Porque hay notas que no llego porque no puedo entonar, entonces agarro el autotune, pum, sé que las estoy clavando, me siento más cómodo, listo. Pero si no, ni a palo es autotune. Este es como Freud hacía... ¡Ew! 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 Sí. ¡I want you! Él hace... ¡Ey, ey, 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 ey! Esto es un fenómeno raro que la verdad que no... Perdón que lo diga así, Lali me parece divina, una gran actriz, Tini me parece divina, muy copada, un influencer. Lali, como dije una vez, es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero júntate con nosotros, Lali, vení, júntate con nosotras. Este es el barrio, tomemos unos whisky, Lali, y la sacamos rock and roll. No, vamos a hacer rock and roll.